Bien, vamos a ir a la sección Bandas Garage, en el caso, la banda de hoy se llama Más de lo Mismo y después voy a estar hablando un ratito con ellas, vamos a escucharlos por favor. Más de lo Mismo Callejón, donde preparan con él un gran banquete de honor para el gran jefe, para el gran jefe. Escultores de la tarea sucia, empecinados en robar tus locas ideas. Quieren hacer con él la parte mala del acto, romper el pacto, romper el pacto. Oh, 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 oh. 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 Los enanitos atrapan al rato y se lo llevan de trazar callejón. Donde preparan con él un gran banquete de honor para el gran jefe, para el gran jefe. Música Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo está formada la banda? Palo Navarro. La guitarra. Pablo. Ramiro Juárez. ¿Qué tal? Yo, Johnny. ¿Cuándo se forman? 94. Pero después hubo unos cambios integrantes, formados así, estamos todos juntos. Hay un alma. Bien, ¿y ahí están con un plan así de grabar? Sí. ¿Hay una idea de grabar? Estamos buscando grabadoras. Independientemente a grabar. Independientemente tenemos un demo. Bueno, ¿y están haciendo shows así como para anunciar? Ahora no, en este momento, el mes que... El mes pasado. El mes pasado tocaron. El teatro de San Martín. Bien. Y bueno, ahora estamos... Siempre igual vamos a hacer una fecha segura o... Y bueno, ya lo vamos a publicar en el diario. Avisen así, así la anunciamos. Avisamos, exacto. Ok. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, vamos al corte del próximo bloque despidiéndose de Volvo Rock. Las Pelotas, aquí haciendo tres canciones. Vamos al próximo bloque. Así que vamos. Con Jones , 0,5-6-27á0, 3012. Ayibabauställe. Esneteno. Vamos. Unos pizza IDs. Gracias.